Si algo nos encanta de los ingleses es su música, pero también tienen comida más allá del fish and chips, como el filete Wellington. ¿Será que aquí tienen el mejor? No muchos lo hacen, no sé igual, porque puede presentar algunas dificultades, como técnicamente no es tan fácil de hacer. Si es un platillo muy laborioso, como dice Francisco, que lleva mucho proceso, entonces pues si es algo especial. Sellan la carne, luego la envuelven en una pasta de hongos y la cubren por crepas y hojaldre, de ahí va directo al horno. Perfección, el corte es jugoso y el hojaldre no pierde su textura. La comida inglesa no es como la francesa, que sea renombrada como la mejor, pero está esta casa que es espectacular, que tiene todos los elementos de un club inglés o de una casa en la campiña inglesa. Y bueno, se presta mucho a este ambiente acogedor, a la buena comida, el buen roast beef, el filete Wellington. Llevan más de 40 años preparando este plato, si hay alguien experto en cocina inglesa en la ciudad, yo creo que son ellos. Carne, hongos y hojaldre, no hay forma de equivocarse.